Seguimos trabajando con el gobernador Juan Manzur en Ciudad de Lule, dejando inaugurado la hermosa placita que el intendente Carlos Galía, conjuntamente con los concejales, han logrado recuperar un espacio, un espacio verde que estaba abandonado y hoy pensando en la familia. Hoy, gracias a Dios, hemos podido concretarla, gracias por supuesto a nuestro gobernador Juan Manzur, a Obaldo, que siempre nos están asistiendo, siempre sin ellos esto tampoco sería posible. Tiene que ver con lo que siempre buscamos con Obaldo Jaldo para Tucumán, que las familias puedan tener un lugar de esparcimiento, un lugar de recreación. En un momento muy complicado vemos que se siguen dando respuesta a todo lo que son los requerimientos de los vecinos. También el gobernador ha querido conversar con los dirigentes, ha querido compartir con los vecinos de Lule. Seguimos como partido justicialista, como el frente de todos, convocando a todos los tucumanos, a todos sin excepción, para que como nos acompañaron en las elecciones PASO, hoy también nos sigan acompañando este 27 de octubre. No hay duda que el 27 de octubre cambia, cambia la Argentina y cambia para bien, porque hay una decisión mayoritaria de los argentinos de acompañar a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Hay una decisión de los argentinos de cambiar este modelo económico que tanta pobreza, tanto desempleo, tanta inflación, tanto endeudamiento ha traído a la República Argentina. Muy contento, muchas gracias hermanos luleños por el cariño, por el afecto que hoy nos dieron al visitar esta hermosa ciudad de Lule.